qué tal amigos bienvenidos una vez más a mi canal yo soy Sargent Willy les traigo un vídeo rápido sobre cómo solucionar el problema del Veloader Pro de que se desconecta cada cierto tiempo de que estás jugando y de repente se desvincula te aparece arriba ahí en el PlayStation que te desconectaste del uso de distancia y esto es molesto porque tienes que volver a desconectar y a conectar y jugando y más si tienes el Cronus y el control conectado pues va a haber problemas vas a perder partidas por ese motivo la solución aunque es muy sencilla a veces es muy difícil de llegar a ella desde reiniciar los routers puede ser que solucione el problema a veces los routers si los reinicias se corrigen los errores pero la mayor parte de veces radica en lo siguiente aquí tengo mi Veloader ya bien configurado y aquí tengo un cable que viene conectado del PlayStation 5 ok tengo una Xbox Series S aquí pero no le tomen importancia estamos enfocándonos en la Play 5 este viene de atrás de la Play aquí está mi Veloader bien configurado y ahora que tengo que hacer tengo que conectarlo a la misma al mismo router que tengo el Play 5 yo aquí tengo el Play 5 también por Ethernet pero tú puedes tenerlo por Wi-Fi si no tiene suficientes puertos en el router una opción muy buena es adquirir un switch como ese que está en la pared el cual te brinda puertos Ethernet de hasta un gigabit de velocidad que tienes que hacer sacas un cable de tu router lo conectas al switch y ya tienes un montón de puertos disponibles ese trae alimentación externa por eso está prendido el foquito ahí ahora ya tengo que ya voy a conectar mi Veloader al router al router o al switch directo voy a usar un cable y aquí es donde viene el problema si tú usas un cable de baja calidad aunque se vea bonito puede ser de colores moradito lo que sea hay veces que estos cables no traen la suficiente calidad tú puedes ver lo que dicen los cables tú puedes ver aquí las letritas que vienen en los cables y si tú googleas eso bueno por ejemplo este es un categoría 5e vale un cable categoría 5e cables categoría 5 tienen bastantes problemas inclusive este categoría 5e a mí se me desconectó varias veces pero cuál es la solución cómprate un cable categoría 7 te sirve un 6 claro que te sirve un 6 pero por los 7 cuestan casi lo mismo que los 6 oye Willy y puedo comprar un categoría 8 es mucho gasto para un cable vale un cable como este te cuesta 6 dólares de un metro depende tus necesidades de conexión obviamente yo compré este de es categoría 7 es stp es la el tipo de cable stp estos redonditos que traen aquí el cable adentro se llaman utp que significa como par trenzado estos vienen como adentro como trenzados todos los cablecitos en pares estos vienen diferentes con una protección de aluminio el foil foil trencet pyro un par trenzado al forrado en aluminio adentro y los que son planitos son los stp esos ya son shell como blindados blindados por dentro y hay s ftp no te quiero hacer tantas bolas tú cómprate un cable categoría 7 que sea ftp o stp el stp es un poquito más caro te cuesta a lo mejor unos 10 dólares el de un metro y éste lo vas a conectar a tu biloder y de aquí vas a ir aquí directo al router yo tengo el switch pero directo al router que tengas el play 5 vamos a conectarlo y con esto solucionamos completamente el problema de que se desee desconectando cada rato o se esté desemparejando vale miren aquí tenemos rápidamente una vista del cable si se fijan es un cable con una protección de nylon muy reforzado muy bien es de la marca ahí dice u green vale se me costó 6 dólares en amazon de un metro categoría 7 trae su protector aquí en las puntas obviamente se lo van a tener que quitar pues para conectarlo y vean la calidad vean la calidad del enchufe vale este va aquí y la otra punta la vamos a pasar directo al switch que tengo conectado el router gaming ahí lo tengo listo ya lo conecte al switch y ahora no más falta darle voltaje este lo traigo directamente de la play 5 lo conectamos y ahí hace su trabajo hasta que prenda el poquito verde y se enlace y ahí está listo amigos ya se enlazó ahí jamás se te va a desconectar jamás vas a tener problemas no se te da desvincular ni mucho menos para nada hay lo único que tendríamos que hacer ya pues sería conectar en nuestro control o nuestro cronos lo que queramos y jugar y disfrutar sin con el sin problemas de conexiones o interrupciones el switch que utilicé para si me preguntan es el mer mercusis este de switch de 5 puertos llegabit cuesta 12 13 dólares en amazon vale este me llegó hoy se lo instale y ya tengo todos los puertos pues extras porque éste se me acabaron los cuatro puertos con las consolas la computadora y aparte va a llegar una televisión aquí para el estudio y pues necesita mucho más puertos de velocidad gigabit entonces esto me los proporciona más que si hay que tenerlo conectado al voltaje y está el foquito que está prendido y ahí lo tenemos funcionando cronos en en modo remoto modo remote play ps4 ps5 con un control de xbox vinculado directo como aquí no jugamos en xbox pero no ocupamos el bluetooth oficial vale y ahí lo tenemos miren funcionando en una play 5 sin ningún problema sin desconexiones ni nada luego me preguntan oye willy y así tienes de ley tienes de ley así con él el cronús y aparte tienes el bill order tienes algún de ley solamente el de ley del cronús en que son 10 milisegundos como tengo todo conectado así en realidad no se siente ningún de ley con el bill order pro si me preguntan oye willy y si me compro cables categoría 8 para toda mi instalación de mí de mis consolas y todo yo te diría que está sobre sobre más gastar en categoría 8 son 40 gbps por segundo lo que maneja un categoría categoría 8 especiales como para servidores o cosas más más grandes velocidades más grandes transferencia de archivos un servidor nas que tengas en tu casa o algo ahí sí meterle un categoría 8 pero si no tienes un un servidor en tu casa un naso o algo así pues categoría 7 está sobradísimo sin problemas no no vas a necesitar más que eso vale por ejemplo yo yo tengo ese que vieron redondito es categoría 7 y es el ftp es un poquito más más barato que el stp el stp es plano y está blindado por dentro eso lo tengo con todas las demás consolas vale computadora consolas todo está con categoría 7 stp y ya lo que es el por ejemplo este el series ese y también el bill order pro los tengo con el ftp que es un poquito más económico entonces espero que les sirva esta información mi gente no olvide suscribirse activar la campanita y nos vemos para la próxima como siempre su amigo sargent willy tengan un excelente día chau chau amigos